Es tener una persona con demencia ahí, porque como bien dices, no se da uno abasto, ser mamá, esposa, trabajar, ser cuidadora. En esos casos, las residencias bien buscadas, hay residencias extraordinarias, son una magnífica opción porque están siendo estas personas estimuladas para que las capacidades que tienen las preserven. En cambio, si se quedan solas, el deterioro es mucho más acelerado, mucho más. Y lo vimos con la pandemia. La soledad de las personas mayores, el aislamiento, genera una cantidad de casos de depresión y de ansiedad brutal, que apenas estamos viendo cómo se pueden ir volviendo a adaptar estas personas a lo que es la vida normal, por la cantidad de estímulos que no tuvieron durante esa época. Entonces, yo sí te puedo decir, cuando hay algún tipo de deterioro cognitivo severo, sí vale la pena, pero hacer una búsqueda como tú la hiciste, bien hecha. Y sí caerles a distintas horas para saber si se está cumpliendo. Porque la soledad en una persona mayor, y sobre todo con deterioro, acelera las cosas. En el caso de no tenerlo y de hablar con la familia de alguien ya muy mayor, alguien que necesita un cuidado 24-7, ¿Decías tú que estaría bien platicarlo con él? O sea, platicar con la persona, platicar con el adulto mayor y decirle, oye, vemos dónde quisieras estar, te quieres quedar en tu casa, porque pues solos no pueden estar. Oye, es que luego son tercos, o sea, luego vienen siendo tercos toda su vida. Y luego, ajá, con la edad hay cosas que se exacerban, la verdad. O sea, para todos, a mi edad se exacerbó lo orgullosa que era. Sigo siendo muy orgullosa y así, ¿no? Y cuando sea una señora mayor, seguro voy a ser insoportable, les aviso. Así que ámenme ahorita. Pero, pero, no, ya. Pero fuera de broma, me ha tocado. O sea, la abuela de mi marido, a los 92 años, se iba manejando sola, de Argentina a Uruguay, sola. Sola. Y feliz, ¿eh? Y se subía a su ferry. Y entonces le decían, por favor, que una persona viva contigo. Pues que viva contigo. No. Yo, mi casa, mi comida, mi cocina, mis libros. Y era feliz. Pero estaba bien. Pero como hijos y como nietos, pues estaban preocupados. Porque 92 años y quería vivir sola. Entonces, si pasaba algo, si ocurría algo, si había una caída en la noche cuando ella bajaba por su té, por su agua. ¿Quién se entera, no? Entonces, ahí llegamos a un punto donde, ¿qué se tiene que hacer? A ver. Punto número uno, yo creo que es saber si las personas siguen siendo razonables. Es decir, que no tengan un deterioro importante. Ok. Dos. El respeto a la dignidad. Es mi vida hasta 10 minutos después de que me muera. No antes. Ok. Si yo soy razonable, si yo sé los riesgos que corro y los quiero correr, eso se llama libertad. Yo decido, pero con todo y las consecuencias con las que voy a vivir. Ok. Cuando nuestros papás nos decían, no agarras el coche o no vayas a esta fiesta o no. ¿Ustedes creen que no se preocupaban, que no temían por nuestras vidas? Sí, sí, claro. Y sin embargo, lo hicimos. Yo, muchísimos años antes que ustedes, ustedes también. ¿En qué momento podemos decir, oye, mijita, ten mi vida y tú eres responsable? No. Ellos son tan dueños de su vida como nosotros lo fuimos tomando las buenas o malas decisiones que tomamos. Pero es una creencia que sí tenemos de que si tu papá y tu mamá es mayor o tiene 90 años, tú tienes que decidir qué hacer por ellos y tienes mucha razón. Yo no había pensado en esta dignidad porque es hacerlos perder su dignidad, su individualidad. Su voluntad y su libre albedrío. Y sobre todo, como dices tú, pues si están razonando y son personas todavía proactivas, ¿por qué vamos a decir qué hacer? Sí, pero es una creencia. Claro que es una creencia. Oye, así de pum, bomba. No, es que todos creemos que sí es cierto, es que yo voy a mandarle a mi mamá lo que va a hacer y yo a mi papá y porque mi papá está enfermo y entonces le voy a decir y me voy a enojar y lo voy a llevar al doctor. Es un amor malentendido. Sobre todo aquí en México, somos de las que lo cuidas mucho porque lo quieres mucho. ¿No? Y eso no es cierto. Si ustedes, mamás jóvenes, lo ponen al revés, ¿qué pasa si ustedes cuidan demasiado a sus hijos? Los asfixian. Sí, no sobre protección que les hace daño. Que al paso de los años las consecuencias las van a vivir sus hijos. Bueno, ¿qué necesitamos las personas mayores? Saber, tener la información completa para poder tomar decisiones informadas y vivir con las consecuencias. Yo, por ejemplo, fujo. Por supuesto que sé qué pasa con las personas que fujan. Es mi decisión. Lo que no se vale es que cuando yo tenga que cargar mi oxígeno o que yo tenga, le diga a mis hijos, ahora cuídenme. Pues no más. Tú fujate porque se te dio la gana. Asume la consecuencia. ¿No? Entonces, no es fácil. Son decisiones muy difíciles. Pero no los queremos más por cuidarlos más y nulificarlos más. El asunto del coche no es un asunto fácil. Pero ahí sí, con datos duros. Entonces, si tú atropellas a alguien, vas a vivir con eso el resto de tu vida. Sí. No se vale que si ya no tienes los reflejos. O sea, darle los hechos. La decisión es tuya. Pero tú vas a cargar la consecuencia de si atropellas a alguien. Y en el libro lo trato como, en esta parte, de mostrarles la otra cara de las cosas. En lugar de decirle, te voy a quitar el coche, te voy a esconder las llaves. O sea, eso da mucho coraje a cualquier edad. Eso es violento. Es nulificar. ¿No? Sí. Mejor, oye, vamos a comer a casa de mi tía, pero hoy no voy a llevar el coche, mamá. Mira. Y agarras la aplicación o pides el radiotaxi, lo que quieras. Y empiezas a darles las razones de, ¿sabes lo que te ahorras en tenencia? Y en seguro. Y en verificación. Y puedes ir, ¿no? Y no corres riesgos. Claro. Les das las herramientas, ¿no? Igualito que a los hijos. Les das las herramientas. Nada más que ellos ya con una conciencia y una adultez que los hace responsables. Una de las cosas que me tocó aprender a raíz de lo de mi abuela, que ha sido súper aleccionador, tenemos también como esta creencia de que cuando se van haciendo mayores es, ay, no, que se queden viendo la tele, hasta les pasas una mantita, que no se cansen, este, les llevas todo. ¿Nulificar? Les facilitas. Y ellos, pues, se dejan consentir y apapachar. Y yo me acuerdo que mi abuela llegaba a mi casa y no era por nulificarla, ¿eh? Mi abuela trabajó tanto en toda su vida. Cargó tantos nietos, cuidó tantos hijos, este, cocinó para tanta gente que cuando mi abuela venía a mi casa, yo quería consentirla. Quería que se tirara en el sillón, le levantaba los pies, la ponía en el sillón de masaje, le daba una mantita y le decía, date con las novelas y yo te traigo todo. Y me di cuenta que a pesar de que lo hice desde el amor, este, pues, evidentemente eso a ella le generó oxidación, ¿no? Eso a ella le generó que, pues, la movilidad, pues, sí le cuesta como mucho trabajo. Le generó que cuando entró a la residencia, cuando se hacían actividades como salir a caminar y todo, ella no quería porque le daba flojera, porque quería tirarse. Pero entonces eso después se va desencadenando en dolores, rodillas, poca movilidad, le cuesta trabajo levantarse, poca fuerza, etcétera. Lo aprendí y ahora con mi papá lo saca a pasear. No, veo a mi hijo de cinco años que le dice, vamos a jugar fútbol y le digo, vas pa. O sea, obviamente con los cuidados y, ¿no? Porque, pues, tiene 76 años, pero y diario llego y le pregunto, saliste a caminar y pudiste hacer esto. Oye, me faltó esto al súper, puedes ir, me puedes ayudar a hacer esto y esto. Y entonces creo que también ese chip fue algo que a mí me tocó cambiar porque teníamos la idea desde nuestros papás que a nuestros abuelitos no había que darles lata. ¡Gracias!